buenos días mis amores como están bienvenidos sean a un nuevo vídeo hoy es domingo de este lado gracias a dios los domingos para mí es un día de vagancia y no sé si yo se lo he comentado antes no sé no yo se lo he dicho antes que los sábados yo me favo para el domingo yo no tener nada que hacer bueno tengo un poquito de trate del desayuno que eso voy a hacer ahora pero mi casa está limpia todo limpio para poder relajarme pienso llegar con daniel a la romana que quiero ir a una tienda que se llama la sirena porque aquí en mi provincia no hay esa tienda entonces eso me queda como a media hora de aquí de san pedro para las que no son de mi país y no vamos voy a fregar primero después voy a hacer parte de diligencia que quiero hacer aquí en mi pueblo y de ahí nos vamos directo para allá para las romanas no vamos en transporte público porque mi carro yo lo mandé a pintar yo lo entregan mañana eso espero yo le subí un vídeo ahora temprano para dejárselo porque no sabe a qué hora voy a venir y no voy a tener internet por ahí yo te sabe yo edito en mi celular y en que me pasó haciendo espacio porque ahí yo grabo y edito yo hago todo en mi celular porque yo no tengo computadora mi niña tiene una que yo podría usar pero yo me siento cómoda en el celular porque a veces yo estoy en un lugar esperando ahí aprovecho me pongo y edito para hacer espacio porque tenía mucho mucho clic acumulado y si así borré un buen poco de vídeo que ya yo había grabado y editado y lo había subido y todo eso qué pasa que el que qué qué pasa daño qué pasa que el que yo edite anoche mira daniel saludando el que yo edite anoche para subirse lo que se lo quiero subir el martes si el martes borrando borrando lo borré la suerte que lo clic no lo había borrado y como es para el martes me da tiempo a editarlo otra vez pero me duele porque entonces todo ese tiempo que yo utilicé y lo perdí caramba pero nada gracias yo que no borré lo que gracias entonces yo lo voy a dejar gracias por el apoyo gracias por su like y por suscribirse y si está mirando este vídeo por primera vez mira daniel por favor no te vayas y suscribirte gracias daniel está bien contento porque porque él quiere algo y se lo vamos a comprar y ustedes saben está feliz no está guapo como el otro día pues nada chicos y chicas nosotros estamos hablando ahorita sí si le conseguimos también la voy a ya llegamos chicas y chicos vamos a comer algo porque son las 12 y media entonces tenemos antes de entrar a la tienda vamos a comer la que bonita están estos jugos para las seis y hoyos la bonita seco Una base que yo necesito, pero es que yo quiero no la doy. Mira que cojines más lindos. Y vienen con su alfombro. Ah, no, son fundas. Ay, que se venden las fundas solas. Voy por allí, a ver si la encuentro en el pequeño. Ajá, está bien. Estas vienen de la Alta Gracia. Están bonitos, coloridas. Pero miren el precio. Fue bonito ese precio. Y hay más allá. Mira eso. La compramos en San Pedro, si no nos quedamos aquí. Miren que lindo. Está eso. Este es un pajarito en madera. Este es un porcabello. Mira que bonito ese rato. Dime mi amor, mira que grande. Mira que rato. Qué linda. Están esas orquídeas. Pero el precio. Es 115. Me gustó esta. Miren largo. Pero cada una cuesta 525 pesos. Necesitaría por lo menos dos. Miren. Esta vez está mucho la que menos peso. Dame Dani. Chicas, ya vamos para la casa. No me fijé la hora, ¿no? Pero deben ser como las 3 y media. O las 3. Así que nosotros hablamos allá. Mis amores, ya hace un buen rato que llegué. Pero me puse a ver unos videitos. Y me entretuvo y a contestar unos mensajes. Y ahí se me fue el tiempo. Y ahora que le estoy dando la cara. Le voy a mostrar lo que compré. No compré muchas cosas. Porque yo en realidad fui a buscar unos contenedores. Que no encontré. Porque esos contenedores, yo los vi fue en diciembre. Y por tacaña no los quise comprar. Entonces, después de eso, costaba 350 pesos. Y yo me lo encontré. Y dije, ¡qué caro! Entonces, porque nada más traía el azúcar y el café. Yo quería que tuviera azúcar, café y sal. Y era así. Era azúcar y café. Sí, azúcar y café. Sal, no. Yo quería que tuviera azúcar, café y té. Porque yo uso mucho té. Esos 3 era que yo quería. Entonces dije, ¡ay no! Por internet yo lo voy a conseguir más barato. Y resulta que no. En internet cuestan 20 dólares. Y yo se les voy a dejar una foto por aquí. Y que viene siendo como 1.200 pesos, algo así. Es mucho la diferencia. Los que estaban aquí costaban 350. Pero no lo encuentro. Yo fui hace un tiempecito allá. Y pasé por ahí. Y no había. Ahora yo pensé. Como ahora para primavera ellos ponen muchas decoraciones. Yo pensé que le iban a poner. Pero todavía ellos no han puesto las decoraciones. Las decoraciones que tienen son ya que las tenían ahí viejitas. Pero ellos ponen unas decoraciones muy bonitas. Muy bonitas. Seguramente. Aunque de nada la van a poner. Porque yo vi muchos estantes vacíos. Pero aunque no encontré eso que fui a buscar. Pues sí encontré unas cositas ahí que quería. Y una casita de campaña. Que Daniel y yo queremos ir a acampar. Vamos a ir para Ramón Santana. Y él y yo queremos ir a acampar. Porque Ramón Santana tiene una área como una... Le decimos galería aquí en mi país. Pero es como una terraza. Yo creo que eso es lo correcto. No es galería. Porque galería es cuando es la parte de adelante. Eso está en la parte de atrás. Es una terraza grande. Pero esa terraza no está techada. Está así abierta. Sí tiene sin arriba. Pero por los lados está abierta. Y la idea mía de ir a Daniel es dormir en esa casita de campaña. Dice que para ver la luna y las estrellas y eso. Dice que esa es la idea de él y mía. Mi esposo y la niña dormirán en la cama. Porque hay una cama allá. Pero nosotros queremos ir a acampar. Y me tenía el loco por eso. Entonces yo fui a buscar también esa casita de campaña. Eso fue lo que compré. Se lo voy a enseñar ahora. Deme un segundito. Que yo dejé la funda por aquí. Yo dejé todo por aquí tirado. Porque yo llegué. Estoy cansada. Me siento cansada. Entonces. Déjame ponerla para acá. Entonces lo que voy a hacer es. Que voy a. Ay Daniel está ahí afuera jugando. Que voy a mostrarle esto. Para bañarme. Y después que me bañe. Pues entonces. Acostarme un ratito. A ver un ching de televisión. O algo así. Tengo también que editar el video que yo le dije. Que se me borró. Son los que yo borré. Tengo que editarlo. Para no tener presión mañana. Porque los lunes. Aje, pese. Los lunes. Para mí. Son bien fuertes. Los lunes casi yo nunca grabo. Ustedes sabían. Tengo todo ahí en una funda del jumbo. Porque cuando venía. Me paré en el jumbo. Porque la casita de campaña. Yo no la compré allá. En la sirena. Sino cuando venía de camino. Me paré. Y la compré en el jumbo. Entonces pedí esa funda grande del jumbo. Para echar. Las cositas que compré en la sirena. Porque lo que me dieron. Fue unas funditas. Miren. Así. Pequeñita. Y así me dieron. Lo que yo compré. Toda en esa fundita. Miren. Pequeñita. Entonces. Que fueron. Dos funditas nada más. No fue la gran cosa. Ahí dio la tuya. Lo siento. Pero no fue la gran cosa que compré. Déjenme. Acomodé esta cámara. Dime. ¿A dónde está la llave del carro? La llave del carro. Pero acuérdate que el carro no está aquí. Que el carro lo están pintando. ¿Qué tú dejaste en el carro? No. La llave. Para abrir la puerta. De tu habitación. Ah. Pero mira. En la llave de la casa hay una. En la llave de la casa. La llave de mi cartera. En la con la que yo andaba. Miren chicas. Yo pasé por. Por Ikea. Cuando salimos de allá. De la sirena. Que ahí mismo hay una Ikea. Pero. Esa Ikea que hay. Ahí. Escóchale. Cuando debo agua siempre me dejo la gotita por ahí. Esa Ikea que hay ahí. En. En la romana. Es pequeño. Y lo que tiene son muestras. Uno le elige. Y ellos se la mandan a buscar a Santo Domingo. Yo quería. Una canasta. Que vi. Que me encantó. Y un jarrón. Pero una cosa bonita. Y no. Me dijeron. No. Tengo que esperar 48 horas. Imagínese. Si fuera que aquí mismo en San Pedro. No hay problema. Pero yo tenía que viajar a buscar eso. Mejor cuando yo vaya a Santo Domingo. Y yo lo compro. Una jara bien bonita. Porque yo no grabé allá. Ya yo anteriormente le he grabado. En esa tienda. Y como ahí no hay mucha variedad. No es como en la capital. Pues no le quise grabar ahí. A mí me entré rápido. Porque quería venir a Jumbo. Que no me cerraran. Que los domingos cierran temprano. Dime Daniel. Yo no la encuentro. Tráeme la cartera que está ahí. Porque con que yo abrí la. Ah pero mira a ver si está ahí la llave. Porque con que yo abrí la casa. Mira ahí donde se pone la llave. Pero no sabía dónde está la llave del carro. El carro no. La de la casa mi amor. El carro no está aquí. Tráeme. Tráemela. Mírala ahí. Y tráemela para enseñarte. ¿Esta es la llave de la casa? Sí. Entonces cuando fui a Ikea. Mire. Cogí todas estas revistas. Para yo hacer. Pues bien. Yo traje esta. Parece que alguien la sacó. Yo traje todas estas revistas. Para copiar ideas. Mire de cocina esa. Esta de dormitorio. No cae la llave de este muchacho. Mira esta ahí. Toma con eso allá. Miren este de baño. De baños. Esta es la de dormitorio. Esta es. Esta es para niños. Que Daniel quiere que le ponga su habitación así. Bien bonita. Esta es para cocina. Y esos son accesorios. Acesorios. Bien bonitos. Les voy a copiar yo. Voy a chequear. Ellos dan muchas ideas buenas. Déjame enseñarles. Miren. A ver un peine. Para peinar. Voy a ir. El peine que tengo. Es muy fino. Y necesito uno así. Para los rizos. Y otra cosa. Miren esta cosita. Esto es para organizar. Esto es de plástico. Y esto también. Para organizar. Estas dos canasticas. En la nevera. Esto es para la nevera. Y bien cómoda para sacar. Porque no la sacáis. Y la jala. Es como son. Estas dos son iguales. La casita de campaña. Donde están. Pero no la voy a sacar. Porque. Es una brega. Para volverla a poner. Yo la voy a sacar cuando la vaya a usar. Compré esa canastita también. Varias canastas compré. Porque necesito para organizar. Ah. Esto yo lo compré en el Jumbo. Este libro. Dice. Solo ocho pasos. Para encontrar a tu pareja ideal. Ay. Qué cosa. ¿Por qué yo compré ese libro? Es que estaba en oferta. Yo no encontraba cuál coger. Yo no encontraba cuál coger. Y esta fe. Dije. Déjame coger este. Porque a mí me gustan. Son los libros. De superación personal. Son los libros que a mí me gustan leer. Pero. No habían de eso. Yo busqué y busqué. Y había un especial. Y yo dije. Alguno tengo que llevarme. Entonces me llevé este. Bueno. Yo lo voy a leer. No lo saben. Algo aprendemos. Ay. Este lo compré en el Jumbo también. Esa es una lechuga. Que no tengo nada para hacer ensalada. Y. Y. Qué otra cosa compré. Esa brochita. Que la necesito. Ya no compré más nada. Aquí lo que tengo es. ¿Qué yo tengo aquí? Ay. Esto fue ayer la sirena. Que lo compré. Miren. Un rodillo. Que voy a hacer pizza. Voy a copiar la receta de mi amiga Marta Alicia. Que hace una pizza riquísima. Esa señora. Así que. Amiga. Te voy a copiar con mis rodillos. Lo que yo creo que los rodillos que tú usas para amasar es más grande. Pero. Con este yo hago algo. Compré. Miren lo que compré. Manitas limpias. Compré tres. Esa para Zahira. Esa para Daniel. Y esa para mí. Ustedes saben. Con eso del coronavirus. Hay que. Todo. Todo lo que uno puede hacer para la prevención. Hay que hacerlo. Le dije a mi esposo que traiga vitamina C. Y que traiga máscara también. Para uno tenerla ahí. Porque si no le toca ahí. Donde hay mucha gente y cosas. Aquí mi país todavía no ha llegado. Gracias a Dios. Pero. Hay tantos rumores y tantas cosas. Porque se pueden decir como que sí. Que ya. Ya llegó. La gente le gusta alarmar también. Sabe. La gente abusa. Cuando hay una situación. Y ellos saben que es de temor. Porque uno le tiene miedo a eso. En especial. Yo no lo. Por mí. Porque yo me sé cuidar. Yo por mis hijos. Eso me preocupa mucho. Ustedes saben. Cuando uno es madre. De que hay cualquier enfermedad. Hay cualquier cosa. De una vez uno está. Así. De una vez alerta. Porque uno le preocupa a sus hijos. Entonces. La gente se aprovecha de la situación. Y empieza a mandar. Audio. De que ella está aquí. Que ella por WhatsApp. Me llega un audio. Diciendo que ella estaba aquí. Que ella hace cosas. Que se ve que es mentira. ¿Sabe? Porque uno se da como cuenta. Cuando las cosas es falsas. Porque en la noticia. En la televisión. Y eso. Es que dicen. Si en realidad pasa algo. De esa índole. Porque es algo serio. Déjenme ver chicas. Ya. Hay que un pan lo compré. En el yumbo. También. Déjenme ver ya. Ya no compré más nada. Eso fue todo. Yo me voy a bañar. Y nosotros hablamos más tarde. Me voy a bañar. Gracias por ver el video.